La muerte que tu le hiciste a Juan José Leillamo, que tu tienes que decir? Juan José, que tu tienes que decir? Que es lo que pasó con usted? De la muerte que tu le hiciste? Por que tu le mataste a machetazos? Que es lo que pasó Juan José con usted? Tu lo mataste por que te metí en medio? El nombre es tuyo? Juan José de la Cruzada Hicimos trabajo en una casa Por 500 pesos, entonces el me lo cogió Yo ya tenía 15 días y no me lo había dado Yo me partí casi sin pecho cuando me dejé de la casa Entonces el mando se fue Tu le diste muerte a el por los 500 pesos? No, ellos nos enfrentamos Yo fui a cobrarle dinero, yo tenía 15 días Con que tu fuiste enfrentado? Yo fui a su casa, con que? Yo fui con un bolillo, una pala y un machete Que iba a trabajar Yo le dije a él, yo le dije a él, yo le pagué mi cuenta porque es el problema Entonces yo controlé, vamos a tener cosas que quieras Yo pongo una pala y yo le hice un bolillo Supuestamente ¿Cuántos machetas tú le daba a él? Un oso Yo no le diría más tarde, yo no le dije a Ibraz Para acá no, para acá no Mentira, eso es la familia de él Para acá no, para acá no Pero estos machetas son de cuelos entonces? Por eso es la familia de ella hablando caballano Tú admitiste lo que tú hiciste entonces? Claro que dime Cícate hijo Música